Música 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 La cosechadora Este auto es una locura No, dos cosechadoras Tres No, la cosechadora me agarra No, que palo me dieron A casa No No Nos vemos No, hijo de puta Rompimos la pared No No Seguí derecho, confiado Me caigo Me caigo a pedazo Si, a casa te agarro ahora Con el GTR 35 El disco de Pablo ¿Cómo va? ¿Hijo? ¿Cómo se hace? Maliojan acá No, no es fácil Pero Andrés, hijo de puta Yo no soy contigo amigo Lo arruiné Lo arruiné Lo arruiné Lo arruiné Adelina Hugo, la porquería de ese hijo de puta A tu casa, Eduardo Lo arruiné ¡Llegué! 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 ¡Jú! ¡Llegué! Hasta la rueda me cojo torcido ¡Jajajajaja! No No Nos vemos, palo Suerte ¡Noo! ¡Noo! Viene el chancho atrás mío Mirá como me dejaron el auto No, me fui Mirá como dobló el chancho Salí, padre, hijo de puta A tu casa, me dice Te vas a agarrar con el No, mira como te la van a dar, negro No, la concha la madre Me cuesta una banda, tipo Formula 1 No me cuesta, olvidate Y eso que no está tocado este auto Ahí voy, negro Ahí voy, negro Fija, me dice Quedé encanchado, quedé encanchado Una posición es una posición No, no, mirá como lo dejé Acá hay otro tirado Mirá como lo dejé, boludo Oh, acá está, acá está, país No, no, está todo negro ¿Te vi en mi video? ¿Hace tiempo? El mío le dio a mirar ya No, no, no Pero en qué, pero en qué, yo andré Y esa porque no está No, mirá lo que pasó acá Mirá esto, boludo No, la cosechadora Sin trompa Una especie de auto Ahí voy a ir, porque no saco a la liota Puedes chocar, pero tú Pelear, ¿no? Mirá como tengo la... Mirá como pase No, la cosechadora es un pilón moro ¿Qué hace? Johan, la concha de obra No, mirá el chancho, mirá el chancho Mirá el chancho como se dan para ahí Mirá como lo llevan No puedo pasar por la cosechadora Pará, Johan, veá Yo voy ahí para mirar Como se le dan de frente Mirá como tengo el auto, Ney Ya es un papel arrugado, boludo Ya es un papel arrugado Ay, quedé trancado Pegué un empujón, Johan Ahí te pegué Me engancharon los... Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Hay dos que están re despegados, te diré No te lo ruedas, boludo Hostia Oso Dale, hijo de puta No puedo chocar más, boludo Me cae 26% de vida ¿Quién viene atrás mío? El bello hombre No, hasta el de vos Hasta la cabeza de diferencial tengo ahí F No, la rueda delante va para aquel lado, te digo Oh, hay uno acá que está deshecho He perdido fuego ahí No, mirá mi rueda de derecha, boludo Ahora cuando lleguen a la cosechadora los quiero ver ¿Están otra vez ahí trancando? Sí Están acá Sí, 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 sí Dale, pay Correte, pay Dale, no me... No, huele a la cosechadora Revisale el aceite Huele mal que el aceite, boludo Ah, no, 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 no te puedo creer El pin, boludo Alto pin me tiro No, no puedo andar, boludo No, no puedo andar, boludo Va a todo estar calado No, Nate, no, Nate, no, no No, Nate Mirá como perdí posiciones Daño crítico, daño crítico ¿A cuánto estamos de llegar? A nada Esta es un Formula 1 donde Tochi gana Así, así, con el motor No, mirá como perdí posiciones Está adelante, pero No sé cuál es El problema es que Podio, podio, podio Vos Iba a tercero, boludo Lo primero es que no quedó último Así que se puede imaginar como están los otros Mirá el auto prendido fuego, llego Vos, el auto prendido Vos, el auto prendido Vos, el auto prendido Vos, Ney, la llevaba re rica, boludo Riquísima la llevaba Iba adelante Iba a tercero Adelante lo yo me iba Bueno, pero antes de eso Llego a tercero Iba a quedar alto re sanito, boludo Y Doblo en una curva Y estaban todos quietos Por equipo A ver, vos te lo sabes ¿Eh? Sí, es que por Carrera por equipo A la derecha Sí, vamos a hacer dos colores, creo Pah, F, salió A ver como funca A ver como funca No vamos a dar un palo, boludo Bueno, no me dieron ni una mejora, boludo Necesito mejorar el japonés este Ni pistón, ni puedo cambiar No, no me dieron ninguna mejora, boludo Ah, a mí tampoco Acá, bueno Y en esta pista No sé Ah, mirá un auto más Cuidado, amigo Cuidado a tu marido Te da ese cine por haberte pasado Uh, ¿cómo queda el cardito? ¿Te acordás del tren fantasma, Pablo? ¿El qué? Soy equipo rojo ¿El tren fantasma? ¿El vieja de equipo rojo? Yo soy equipo azul Soy rojo Uy, F Nosotros somos rojos, vieja Los voy a matar, salía Es rojo también Solo el Andrés Te voy a mandar a tu casa Te vas ahí, ojo Eh, Lau Te va, vos Ah Pa' tu casa te vas ahí Vete, Ricky A mí, loco, ya sabés Ya sabés cómo terminaste No te sigo A ver, al Nau Lo tiene tres veces Para afuera de la pista ya En el anterior Te vi derechito No quise ni frenar No, pa' ahí El choque que me diste, boludo Y, ojo Me desarmaste Literal todo el auto Yo me hice Mi mierda Ni me doblaba el auto Mierda Vos firme Que me le hiciste Mierda, boludo Ahí, ahí estoy Ahí estoy ¿Qué equipo sos, Pablo? ¿Qué equipo sos, Pablo? Rojo Es rojo El negro vendido ¿Por qué eso es el único azul? Se te cagás Mirá los nombres de esos Mister A Si tienen asterisco es un bot Chechenbergen O algo así Chechenbergen El gordo en Brague El gordo en UF No, fuimos pa' ahí ¿Y cómo se lo equipo? ¿Quién es quién acá? Acá sabe yo Mierda No, no Estoy mal Arme 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 No, no No Lo escuché eso, hermano No sé No, la camioneta Todo pa' arriba, diga La camioneta ¿Pero qué hizo? Me dio vuelta carnero, pai UF Ese se la dio de frente Che dijo mucho vuelta, boludo Dale, gordo Dale, gordo Se te para El fetito, gordo Estamos perdiendo ahí Sume puntos Pero tú ¿Lo qué? Hay que sumar puntos Estamos perdiendo Mirá cómo se picaron ahí, boludo Pero cómo fue ¿Qué, boludo? ¿Van a más? No, van 4 a 1 No, vamos perdiendo Yo soy rojo Ustedes, ya vamos 13 puntos Nosotros, pai 13 a 1 Y el punto ese Lo hice yo, boludo Hay que chocarlo Sacarlo una banda de 10 Ah, no No, no No, no No Ah, no Son los datos que tienen más vida O qué onda No entiendo No, 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 no Le pegué de frente al pulo ¿No saben que sube ese equipo? Por Dios No, porre No, porre No, porre No, porre No me haría el auto, bro No me haría No me haría No, no, la camioneta No, yo soy contigo, bro Hay uno que está fuera de la pista, boludo Sí, yo Hola, viejo ¿Somos del mismo equipo, boludo? No, si la piloteo Yo como Soy, boludo Transportado de la cara Pero vos no Por todo el chocarlo Necesitamos encontrar Los rojos ¿Verdad los rojos, pai? Andes bien como se hacen los puntos, boludo Chocando, boludo Dañando Haciendo daño a los otros vehículos No Ay, no le pude pegar No importa Ah, ya, ya Ya hay dos No, me volqué No Le pegué Pero no sé qué pasó Sí, haciendo daño a ese punto Ah, ese es el casino Que está acá delante Ney, ¿cómo me hubiera el joystick, boludo? Mentiré loco No, boludo La concha de tu hermana, Eduardo Si no podés ser tan pajero, perotudo Me chocaste en el pecho Me combina pared Ya no ando pa' nada, boludo ¿Verdad cómo van las ruedas? ¿Qué mal llamás, boludo? No, no, no Las ruedas de izquierda, boludo ¿El color rojo, el perotudo? ¿Ves que no sabés los colores? El Eduardo Cumple El Eduardo El Eduardo está en un cumple, boludo ¿Qué pasa con el Eduardo? ¿Pero es que un peli eres? Pero estúpido No se calentar ¿Cómo vas a guardar? Ok, ahí está Acá tengo dos Acá hay un auto parado Que no se tiene Estoy templando, güey ¿Este? Mira el palo que me di solo El mío se dobla solo 801 puntos, boludo Mira el fitito Lo arruinaron en el fitito Tengo un problema en la suspensión Quinta posición, pay ¿Vieron que es malo? ¡Uh! ¿Vieron que es malo romper el Bajar el auto, no? Rompes todo Bajar el auto y rompes todo, bro ¿Qué otra? ¿Cómo se da por los puntos acá? ¿Quién ganó? Acá me la baló Usted Ganó el azul, ¿no? Ah, sí Mirá todos los rojos abajo, boludo El más cerca que tengo es el Pablo Noveno Al Nago le dieron un paro a la salida Yo lo venía midiendo Lo venía midiendo Lo agarra uno Pa, lo da vuelta Ahí está Sí, vos Un año me dieron vuelta Salí volando Me chocaron todos Qué plaga Vos, el auto de drift este, boludo Es una locura Creo que Lohan pinchó Me parece que Lohan, ¿sabes qué? Está de mal, boludo Lo voy a cambiar igual Le voy a poner otro Patita de la Bambilla UF ¿Qué votamos? Sí, acá me lo hice Me hice miedo Carrera por equipo Carrera de destrucción Seguro Vamos a darnos entre todos Agarra una camioneta de esa hora ¿Sabes lo qué? Jajaja ¿Qué onda? Chager, ¿cómo estás? ¿Toy bien? Bienvenido Van a saber lo que es bueno Ustedes Seguición de vehículo Dale, pa ¿Y vos? Todo bien ¿Suscríbete? No, gracias, boludo Damos cuatro con los pies Al breakfest El que más tiene igual, boludo Es el El coso ese raro Las camionetas están en el horno Las camionetas están re bajos, boludo Voy con esta igual Voy con esta Taller de pintura Te voy con la de hot dog Mejora, tío Mejora esto Qué bueno está el fornite ¿Cómo que? Al fornite con el pase nuevo de batalla Yo seguro que tengo Debo ser el único moquito Que tengo en el cuarto Nah, yo voy a ser el único Cuando abro la ventana, boludo Con las quintas y todo Que hay en el fondo de mi casa Olídate, boludo Pa, negro Decímelo a mí Boludo, ¿vas al baño? Están todos concentrados ahí Esperando que te desnude Para bañarte Para que te den Ta, 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 ta Te dan con el AK-47 Y con el francotirador Están esperando Esto no es paquete de desnude No, toma Pa, parte, boludo Avionetas son No son monquitos Igual yo le prendo el aire, ¿oíste? Con el aire frío Y se acercan, boludo Me cago de frío toda noche Pero no se acercan, hijo de puta Vamos arriba, vamos Bajar un poquito el volumen del juego Ahí le bajé Sí, está muy alto, boludo Sí, pero no es mi hijo No es mi hijo, ¿eh? No es mi hijo ¿Quién? Achícatele, chico Ojo que llegó El hot dog, pa No, arranco delante de todo Manas, pego un palo Está de nuevo ¿Qué es eso? ¿No tiene una camioneta? Sí Soy un F la que está atrás mío Está resarpa La mierda La mierda No me rompan la camioneta, boludo No, es muy neta, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no No, no A casa No, no A casa No, mira el fukita, boludo ¿Cómo va el fukita? No, el fukita El fukita está épico No, hicieron mierda la camioneta, boludo Te hicieron trompear, boludo No, no, no No, no, no No, no, no Lo piqué No, me caí por arriba, boludo No Me caigo a pedazo No, no Me cae a pedazo No, F Me dieron vuelta Me recagaron a palo, boludo No, no Mirá este Le abrió en todas las puertas Todo por seguir No, no No, no No, no La paree invisible Mirá como, boludo Ese cristiano La reza es del otro No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me la pedí de frente, ¿sabías? Me la pedí de frente Por querer Por querer Arminar la carrera El loco, boludo What the fuck Mirá como voy Que puso Oh, Ramón Estoy bien Bienvenido La tenés contra mí, pete Este, este, de vuelta La puta madre No, el consenso No, tiene que ir Que mal que estamos en las curvas, boludo No, eso no está Me comieron el tercer juego Esto, bro No, ese es eso No, casi la gorra ahí Lástima que son No, este viene contra mano Lástima que son tan pocas vueltas, boludo Comikaze de mierda Si alguien que sabe andar por el pasto Soy yo Hoy es mi día Estoy propuesto Estoy decayendo el nivel, bro ¿Qué parás? No, me dio vuelta el fitito, boludo El fitito me dio vuelta Me sacó de la pista, boludo No, la concha, el karma El karma, el karma, el karma, el karma Me caigo a pedazo, boludo Ay, me quedo a contra mano, boludo No, 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 no Movete No, 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 no No, no No, no Anda, no, no No, vienen dos contra manos Era para quedar podio, boludo Mirá cómo va a contra mano Hijo de puta, boludo Me piqué, boludo Mal Me hicieron pedazo de la camioneta, boludo He puesto dos Se me caigo pedazos Tío, pedadito tres De Yochan, boludo